Enseñate el novio de la novia para arrancarnos con los guapanguitos Estamos listos mis hermanos, se los enviamos y zampanteamos, dice Y ahí se los vemos Y ahí van los choritos 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 los vemos Y eso Y ahí van los choritos los vemos Y ahí van los choritos los vemos Así es que todos los caballeros no se queden atrás Y ahí van los choritos los vemos 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 Sigue, 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 sigue y en la vuelta y vuelta y vuelta y vamos ¡San! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche vamos a ir Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar este es tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado tanto Carraje Nunca Zorro A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo